Buenas tardes profesores y compañeros en general. Mi nombre es Sebastián Martín Macomore, estoy en el sexto grado de Cruzaco Puente Piedra y el día de hoy les voy a hablar sobre el planeta Tierra, nuestro hogar. Nuestro planeta Tierra es nuestro hogar y cada día se encuentra más sucio y más ruidoso, en pocas palabras, más contaminado. La Tierra se encuentra así porque la ensuciamos con todo lo que hacemos. Utilizamos aparatos electrónicos, sin parar, tomamos cosas de la naturaleza sin regresarlas, desperdiciamos agua y también tiramos la basura por todos lados. Esto nos afecta a todos por igual, a los humanos en nuestra salud. También afecta a los animales, provocando que muchos de ellos estén en vías de extinción. Las plantas secándose y los árboles muriendo por ser cortados o por falta de agua. Pero no todo está perdido. Nosotros tenemos la solución. Tenemos las manos para tener una oportunidad para devolverle a la Tierra lo que le pertenece. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con muchas cosas sencillas que todos podemos hacer en casa. Ayudaremos a la naturaleza. Por ejemplo, si cerramos la llave, cuando nos estamos enjamonando en el baño, ahorramos mucha agua. Otro ejemplo puede ser plantar un árbol por familia y decirles a todos que no maltraten las plantas y que en vez de eso, ayuden a crecerla. Una forma de ahorrar electricidad es apagar los aparatos electrónicos, como por ejemplo, utilizamos la televisión cuando no estamos usando la televisión. También se ahorra energía si usamos pilas recargables en vez de conectar a la corriente. De esta forma también ayudamos a que no se acumulen tantas pilas que contaminen. Podemos dejar de hacer tanto ruido si escuchamos música a un volumen bajo. También, también el televisor también se debe escuchar igual. Es importante cuidar la cantidad de cosas que vamos a comprar, ya que cuando hacemos eso, siempre debemos utilizarlo todos. Hay que recordar que la basura siempre se tiene en el lugar correcto. Nos mantendremos fuertes y sanos si caminamos más y utilizamos menos el carro para ir a lugares cercanos. Y por último, creo que si todos aprendemos a reciclar y a volver a usar las cosas, podemos, podemos, podemos que el mundo se devuelva a ser limpio, a ser limpio. Recuerda que los seres humanos son los cuidadores de esta tierra, tal como niños y adultos pueden, pueden, pueden este, ver como era antes, como tú lo quieras ver. Muchas gracias.